Ah, aquí. Es por aquí. Ahí nos comentan de este sistema maya zapoteca. Un mono. Once puntos. El sistema de numeración Nahua. Xochicalco quitan el sistema de numeración maya zapoteco, representado en ese símbolo, y ponen o colocan el sistema de numeración Nahua, que es el que utilizaron los mexicas siglos después a Xochicalco. Xochicalco. Este es un punto interesante, ¿no? Es el sistema vigesimal, barras y puntos, perdón. Y este sistema, pues también, o sea, está dando una lectura de las cifras. Ahora, no es de que se haya sustituido, hemos visto cómo había formas de representar estos... Bueno, este sistema, ¿no? Correspondiente al punto y barra, es el sistema vigesimal que todos usaron, no nada más los zapotecas y los mayas, nada más los mexicas ni los nahuas, todos. Desde los olmecas, así llamamos, que no sabemos cómo se llamaban, hasta los mexicas con tres mil años de antigüedad. Todas las culturas de nahuas usaron puntos y barras, y en ocasiones, dependiendo del contexto, se usaban, sustituían las barras por cinco puntos y esto tenía una significación diferente, ¿no? De que necesariamente se cambiara el sistema. Eso sí hubiera sido, este, asombroso. Aquí la distinción formal de este sistema, que tiene un estilo y más zapoteca, este, igual tiene esta concepción, ¿no? De que los mayas fueron que inventaron punto de barra, el sistema vigesimal, pero no, no es cierto, fueron los olmecas. Entonces, esto es interesante precisarlo, ¿no? Aquí vemos, este, los puntos, las barras como la usanza de los zapotecas, y en nuestra emisión de zapotecas, pues, apreciaremos este estilo, pero el sistema vigesimal es el mismo, ¿no? Punto y barra. Y aquí, todos los puntos, ¿tiene, hace alusión a este cambio de SIC? Bueno, a esta fecha, interesante aquí, por ejemplo, la relación por, algo, los mayas le llamaban Chonil, Quino, este mono, la cuenta de los 10, este Tolteca, Chutlapual, ¿no? Este calendario, implicó, sí, un ajuste, pero es también bueno ir precisando, ¿no?, al respecto. Algo que también llama mucho la atención, bueno, ya tuvimos oportunidad de ver estos observadores, también detallaremos y veremos más adelante nuestra quinta misión, cuál es este fenómeno que sucede aquí. Y, tristemente, están cerrados al público ya estos observatorios y, pues, también, no se produce tanta, bueno, no es tan fácil el acceso a esto, a realizar observaciones o hacer investigaciones. Por otro lado, bueno, ya que vimos Marinalco, está a unos kilómetros, aquí, unas dos horas, dependiendo del camino. Esto por la orografía. Aquí nos comentan, aquí también hubo ocupación matlacinca, tlahuica y mexica. Si, bueno, pusieran atención, y decían que también hay como que es la opción de que este servía para colocar, este, la sangre y que esta representación del águila, que aquí es donde se autosacrificaban, este, bueno, también aquí se da una hierofanía, veremos, se dan suceso arqueastronómico interesante, no es de que se posaran ahí, este, a autosacrificarse. Con ese elemento arqueastronómico, al águila, este, se le ilumina el pico en una fecha especial. Entonces, sí, sí, son los discursos, ¿no?, que tristemente atentan contra mí. Así que en este cliché, colonia, como vemos, la intención colonial era destruir todo esto, pongan atención a este, a esta representación del jaguar de la tierra, que también está representada en Xochicalco. Entonces, también otro, esta, aquí, si tomaran atención, en Coatetelco, que también es un lugar que está en sitio arqueológico, en el estado de Morelos, ya que eran estos clavos para, este, los autosacrificios, ¿no?, vamos a, vamos a escucharlo. ...ecogida en este Coatetelco, para alimentar al sol. Probablemente sobre esta plataforma, se entrenaban los jóvenes guerreros para el sacrificio, un sacrificio gladiatorio. O sea, acá donde está, este, la sangre, donde, este, esta jícara, ahí para, para depositarla. Si tenemos una lectura, simbólica, cuando es círculo y cuadrado, alude a Hecatl, y esa visión, esa perspectiva, de, como también, tuvimos oportunidad de ver con los mexicas, de esas piedras de sacrificio gladiatorio, pues, también dista, ¿no?, de, igual de que, recuerda que este era un, un templo, si había ordenaciones y demás, de guerreros, de sacerdotes, de astrónomos, pero, pues, vamos a caer en ese, gladiatorio, proceso, ¿no?, y esto, escucha. Aquí se han encontrado también, como un cuatetelco, cientos de clavos de piedra, que se utilizaban para adornar las paredes, o colocar los cráneos de las víctimas del sacrificio. Bueno, un cuatetelco, Morelos, también en este contexto de Xochicalco. Entonces, se usaba para poner ahí los cráneos, para función decorativa, o este, para pedrear a la gente, lapidarla hasta la muerte. Entonces, también ese tipo de, eh, comentarios, bueno, dejamos a su, a su reflexión, ¿no? Más adelante, y en el centro ceremonial, fue, levantado, a partir de, bueno, que chalcó a Tocuculcán, o este, culto, como hacia 1570, siento, marcaba, era importante para los, anahuacas, pero, así que por eso se destruyó, ¿no? Por eso fue el florecimiento, eh, de Anáhuac, de estos mensajeros, algo también, que se mencionó aquí, que, que fue en, Xochicalco, donde, se, humanizó este, Quetzalcóatl, eh, o sea, hay una, larga tradición de, estos mensajeros, de la serpiente emplumada, y no, este culto, no, no, no tiene, eh, o sea, no se originó aquí en Xochicalco, no se originó aquí, viene desde los Olmecas, y lo veremos en nuestra última misión de este programa, eh, eh, Semanáhuac, donde veremos estas serpientes emplumadas, eh, y pues también es, es, es bueno precisar, no, no quedarnos con esas, este, con esas ideas, y, 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 Alcóatl, que pasó por aquí, también, pero hubo otros mensajeros, no, de, 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 esta, este poder, eh, de esta cultura, entonces, bueno, con eso lo, lo, lo precisamos un poquito, en la mayoría de los lugares sometidos, vemos ahí, hay ciertas tendencias, esto creo que es importante que logramos escuchar, con las prácticas religiosas de los indígenas, que para los españoles resultaban bárbaras, decidieron exterminar hasta el último indicio de la cosmogonía, de todas las culturas mesoamericanas, en la mayoría, extinguir, todo, entonces, se borraron, se quemaron, se incineraron, y se usaron estos templos paganos, para construir los templos, este, los recintos sagrados, con la nueva fe, con la verdadera fe, patraña, o sea, hay también, esa perspectiva de los sacrificios masivos, ese cuento colonial, si ya vimos, eh, imagínense, si es la ciudad, que tiene más, emplazamientos por, eh, metro cuadrado, y no nada más, esto que vemos aquí, es una capa, hay otras capas, adentro de esto, si fueran tantos, los sacrificados, y demás, quien iba a construir todo esto, también queda esto para, para la reflexión, ahora, continuando, ¿no?, con este, cierre, de este, este bloque, teoría de los lugares sometidos, los nuevos templos, se construyeron, utilizando las piedras, de las pirámides, y otros edificios, de centros políticos, y ceremoniales, y se destruyó, y se perdió, y como a nadie le interesa, a nadie le importa, y porque la fe nueva llegó, ahora, si que al diablo, y las demás culturas, pues no, este, vamos a ver, para concluir, también, estas representaciones, ¿no?, zonas arqueológicas, veneraban, de hecho, era integral, ¿no?, esto es también lo que nos comentan, a la tierra, y bondades de las plantas, animales, mantenimientos, y también, viento, lluvia, y agua, en Anáhuac, en todas las ciudades, en los chacuales, este, hay representaciones, de, 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 de la cosmovisión, de la cosmovonía, nada más, de, de, de este personaje, de, de, relativos a la tierra, también hay volátiles, hay, de, de, de este pensamiento, de esta articulación, de esta forma de ver el mundo, de esta cosmovisión, no nada más, de, de esos pueden predominar, pero hay, hay, de, de, de todo, ¿no?, Xochicalco, Tlaloc, como es Tlaloc, también es un nombre, este, náhuatl, ¿no?, en este sentido, hubo alusión, este, también con la invasión, antes, pues, también tenía, este, su origen, aquí, lo que nos llaman, la plaza de las telas, de los dos glifos, aquí se han encontrado, estos elementos, de Tlaloc, del licor de la tierra, y, la serpiente emplumada, la deidad, de la élite, bueno, pues, estos eran de los más iguales, ¿no?, que teníamos, este, esa, culto, era el potencial, que cada ser humano, que cada tlaca, tenía, ¿sí?, entonces, estas, representaciones, se encuentran en este sitio, o más alto, cual tenía un acceso, restringido, esta es una representación, una reconstrucción, de este, espacio, ya vemos algunos elementos, como, esta, esta cuenta, náhuatl, y esta, como nos comentaron, Maya Zapoteo, que bueno, es el sistema vigisimal, de representación, y este citado, eclipse, ¿no?, que se dio, en este, sitio, entonces, vamos a, a, a visualizar también, otros, otros fragmentos, ha fluido, el tiempo, muy rápido, en esta, ocasión, y, en nuestra cuarta emisión, pues vamos a, a comentar más, acerca de, estas, reconstrucciones, donde, podemos ver, esta, estos dibujos, estos, grabados, los vamos a, a revisar, con calma, y nos los vamos a encontrar, en, un documento, muy interesante, eso, lo, lo realizaremos, el día, de mañana, en nuestra, cuarta emisión, y el quinto, cerraremos, con, un recorrido, por las obras maestras, de, los, Xochicalcas, con esto, vamos a, a concluir, nuestra, emisión, del día, de, hoy, de esta noche, a través, de canal, Toltecayotl, Anáhuac, Toltecayotl, Asociación Civil, Sema Nahuac, Unidad, en la Diversidad, hicimos nuestro, recorrido, a través, de, la cultura mexica, chichimeca, bacusecha, mixteca, mezcala, estamos en, Xochicalco, Xochicalco, con esto, nos vamos, a, despedir, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash, buen día, buena noche, buena aquí, y ahora, la azúcar matita, gracias, y hasta pronto, gracias por acompañarnos, un abrazo.